Que las cosas se consiguen, cuesta mucho, mucho. Nosotras llevamos ya muchos años, pero al final se le va viendo la recompensa. Volvería a emprender porque la verdad es que mi experiencia ha sido muy buena y lo que más me gusta es que una vez que nosotras hemos creado ya nuestro espacio artesano, poder dar cabida a otros productos de otros artesanos, eso es una satisfacción enorme, muy grande y si volveríamos a emprender, hemos tenido un recorrido largo que la verdad nos ha merecido mucho la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!